Integrantes de secundarias técnicas de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon el crucero del estadio de béisbol para exigir el pago de alrededor de 4.000 trabajadores. En entrevista con el secretario de conflictos de la sección 22, Eduardo Velasco Vargas, aseguró que desde el mes de noviembre del 2014 han buscado un acercamiento con las autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, sin embargo, no han tenido respuesta favorable, es por ello que se han visto la necesidad de realizar este bloqueo. Parte de la reforma educativa, porque muchos de los trámites no quieren pasar, te voy a poner un ejemplo, hay muchos compañeros que se están jubilando ahorita y hay rezago de maestros en algunas partes de las escuelas y se tienen que estar subsanando, entonces no se ha dado el trámite correspondiente, hay hijos de jubilado que no han cobrado y hay personas que están trabajando sin su pago y es lógico que ya están desesperados. Velasco Vargas indicó que trabajadores de las ocho regiones del estado de Oaxaca de las secundarias técnicas les han retenido sus pagos como consecuencia de la reforma educativa, ya que no están reconocidos por la federación. Ahorita lo que nosotros estamos pidiendo es que se atienda, se supone que hay un compromiso de pago para este viernes 24, pero hasta ahorita no sabemos en realidad cuáles son los que van a salir y cuáles son los que no, entonces nosotros, la gente que está aquí, mucha de ellas es la que se les debe su pago y otros son trámites administrativos, pero eso es lo que queremos que se resuelva realmente. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.